¿Qué harías si tuvieras el poder de dominar cualquier bestia en el mundo? ¿Las ayudarías o las aniquilarías? El resumen de hoy nos muestra toda una trama ambientada en ese tema, así que prepárate porque vienen los spoilers. El anime comienza contando la historia de Rain, un domador de bestias, que es miembro del grupo de héroes. Sin embargo, los miembros del grupo lo despiden, porque a pesar de que Rain tiene la capacidad de domar y controlar el poder de las bestias, pasa la mayor parte de su tiempo ayudándoles, y tratando de evitar lastimarlas, por lo cual sus compañeros consideran que solo es apto para ser plebeyo. Debido a ello, Rain se siente muy abatido, y no sabe qué hará de su vida a partir de ahora, así que se sienta en una plaza para pensar en cómo ganarse la vida de ahora en adelante, pues ya no tiene metas, ni equipo, ni monedas, y tampoco sabe dónde ir, así que se queda pensando por un rato. Mientras contempla el cielo, de repente, unos niños se le acercan, y le piden que los deje ver sus poderes. Rain los complace, y crea un círculo mágico que hace que un ave obedezca todas sus órdenes, pero el poder que crea un contrato, para que el ave lo obedezca, es solo temporal, por lo cual el contrato termina en corto tiempo. Sin embargo, los niños ven la magia de Rain muy divertida, y por esa razón, quieren convertirse en domadores de bestias como él en un futuro, y no quieren ser héroes, porque los héroes siempre parecen andar de mal humor cuando interactúan con los plebeyos, así que prefiere ser aventureros en lugar de héroes. Una idea que también está en la mente de Rain, quien ha perdido su objetivo de derrotar a un señor demonio. Entonces, decide intentar convertirse en un aventurero, y se va al gremio de los aventureros, donde es recibido por Natalie, la recepcionista. Ella le explica a detalle el trabajo de los aventureros, los cuales son como monstruos, por lo cual se les asignan rangos, y deben aprobar un breve examen para convertirse en aventurero. Rain lo comprende, y Natalie le asigna su primera tarea, que consiste en destruir 10 duendes y recolectar 20 hierbas medicinales. También le dice que el examen se organiza de manera razonable, para que coincida con sus habilidades, y esa es la razón por la cual el gremio de los aventureros elimina a los solicitantes no calificados. Momentos más tarde, Rain va al bosque en busca de los duendes, y los derrota sin ningún problema. Luego, recoge los cristales mágicos que salieron de los duendes como evidencia, y se prepara para guardarlos. Pero justo en ese momento, escucha un grito, y corre hacia el lugar de donde provino, y ve que una chica está siendo atacada por un tigre clasificado, por lo cual se apresura a apuñalarlo. Pero la piel del tigre es demasiado gruesa, y hace que su cuchillo se rompa. En eso, el tigre toma ventaja y quiere atacarlo, pero afortunadamente la chica salta derribando a la bestia de una sola patada. Luego de esto, la chica parece tener tanta hambre que está exhausta. Pero por fortuna, Rain tiene algo de comida seca, la cual comparte con ella. La chica se presenta como Kanabe, una luchadora talentosa y poderosa, perteneciente a una tribu de gatos. Rain le pregunta por qué está lejos de su tribu, a lo que ella le responde que su tribu no tiene muchos miembros, por lo cual viven tranquilamente en lo profundo de las montañas. Pero menciona que la vida era un poco aburrida de esa manera, así que salió de su hogar para viajar. Tras esto, Kanade le pregunta a Rain por qué está en el bosque solo, a lo que Rain le dice que fue despedido por el grupo de héroes por ser una carga para ellos. Al escucharlo, Kanade pone una cara tierna, por lo que Rain no puede resistirse a acariciarle la cabeza, lo cual Kanade parece disfrutar, pero pronto recuerda que cuando vio a Rain por primera vez, sintió este zumbido como electricidad, lo que le hace pensar que él podría domarla. Sin embargo, solo hay un puñado de personas en todo el mundo que pueden domar a los espíritus de los gatos, y Rain es una de ellas, así que Kanade le pide a Rain que intente domarla. Este acepta, y comienza a realizar el ritual. Dice unas palabras, y luego le pide a Kanade que diga su nombre para completar el contrato. Una vez que se completa el contrato, aparece una marca en la mano de Kanade, como prueba de su vínculo. Luego de eso, Rain lleva a Kanade con él para terminar su prueba, pero en el camino ve a un conejo y lo domestica. De pronto, el conejo llama a sus amigos, y Rain continúa domesticándolos a todos para ordenarles que busquen hierbas para él. En ese momento, Kanade se sorprende al ver que Rain puede controlar a varios seres al mismo tiempo, ya que la mayoría de domadores de bestias solo pueden manejar uno a la vez. Pero Rain es especial. Más tarde, Rain va con Kanade al gremio de aventureros, y lleva todo lo que recolectó, lo cual lo hace oficialmente un aventurero. Además, recibe 50 monedas de bronce por el examen. Sin embargo, aún no puede darse el lujo de gastarlo, así que piensa en completar más misiones. Kanade está de acuerdo con él, y están por partir en busca de una, cuando de repente, un hombre se les acerca, y quiere acosar a Kanade, porque es la primera vez que el hombre ve un espíritu gato. Así que siente curiosidad, por lo que quiere invitarle a tomar una copa. Pero Kanade le dice que Rain es su domador, lo que hace que el hombre se ría, porque no cree que un chico como Rain pueda domar un espíritu felino. Así que el hombre desafía a Rain a un combate de fuerza. Este acepta, porque quiere proteger a Kanade. Pero tan pronto como el combate comienza, Rain derrota fácilmente al hombre. Rápidamente, Natalie aparece ahí para disculparse con Rain, y golpea la mesa en la cara del hombre, para luego llevárselo al bote de basura. Kanade había olvidado decirle a Rain, que cuando se hace un contrato con una tribu fuerte se fortalece. Por lo cual, Rain tiene ahora una fuerza física similar a la de un espíritu gato. Más tarde, Rain emprende su búsqueda para recolectar hierbas. Pero Kanade piensa que algo está mal, porque ahora que Rain tiene su fuerza actual, ahora debería aceptar misiones como conseguir una espada legendaria, salvar a un gatito o a una princesa. Sin embargo, Rain le explica que aún es un aventurero principiante, por lo cual solo puede obtener las misiones de búsqueda de hierbas. Pronto, los conejos terminan su trabajo, cuando de repente, escuchan una fuerte pelea cerca de ahí. Por lo cual, rápidamente corren hacia el lugar, y ven a un grupo de bandidos, bloqueándole el paso a un anciano. El aventurero que había contratado al anciano se había escapado, al enterarse que estos bandidos pertenecen a los Colmillos de Ébano, una empresa de ladrones a gran escala que tiene más de 100 miembros, por lo cual son realmente malvados, y hacen actos atroces en todas partes. En eso, Rain le dice a Kanade que proteja al anciano, mientras él se ocupa de los bandidos. Y gracias al contrato que hizo con Kanade, puede derrotar fácilmente a los bandidos. Por su parte, Kanade queda completamente hipnotizada al verlo pelear, porque le sorprende que Rain pueda defenderse sin ningún arma. Él le explica que solía aprender habilidades de artes marciales para domesticar animales, y que no usaba armas con el fin de no herirlos. Por suerte, el anciano no está herido, y les dice a Rain y Kanade que huyan, porque los cómplices de los bandidos podrían llegar pronto, a lo que Rain responde que solo necesita capturarlos. Luego, gracias a su habilidad de domesticación, hace que una ardilla los lleve a la guarida de los bandidos, porque tiene la intención de usar las abejas para atacarlos. Las abejas tienen una picadura paralizante, que puede inmovilizar a cualquiera durante 12 horas. Luego, le pide a Kanade que vuelva al gremio para pedir refuerzos, mientras él se queda lidiando con los bandidos. También le promete retirarse si la situación se torna desfavorable para él. Luego de que Kanade se va, Rain hace un contrato con las abejas. En otro lugar, el grupo de héroes huye de los bandidos, porque al parecer, aceptaron la misión de destruir a los colmillos de ébano, con el fin de hacer algo de dinero, pero fracasaron. Por ello, le echan la culpa a un domador que habían contratado para que los lleve al lugar. Pero el domador solo habían convocado a una ardilla para explorar, y no a 10 o 20. Él se excusa diciéndoles que los domadores de bestias solo pueden domesticar a un animal a la vez, ya que si controla a muchos, sus nervios se quemarían. Pero una de las chicas piensa que les está mintiendo, y lo amenaza con asumir toda la responsabilidad por el fracaso de la búsqueda si todavía quiere vivir. En ese momento, Rain ordena a sus abejas atacar a los bandidos, derrotándolos fácilmente. Pronto, los refuerzos también llegan, y se sorprenden al ver que Rain derrotó solo al grupo de bandidos. De repente, aparecen tres lagartos, que se ven como monstruos clasificados. Entonces, Rain se apresura a atacar al lagarto, y Kanade también se une a la batalla. Luego, Rain les ordena a los refuerzos sacar a los bandidos afuera, y les dice que se quedará con Kanade para ocuparse de los lagartos. Rain no se siente preocupado porque tiene una gran compañera de equipo. Al final, Rain y Kanade salen de la cueva, y son recibidos con cálidos vitoreos por todos. Y así termina este anime. No olvides suscribirte, activar las notificaciones, y compartir el video para ayudar al canal. Gracias por ver. Sayonara.